Charla con Aure, voz madridista, sobre la reedición del acoso a Vinicius en la figura de Juth Bellingham por parte de rivales, de medios y de colegiados. ¡Vamos a ir! Hola a todos, hoy estamos con Aure, voz madridista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya con el estrés de las navidades, de la Superliga y de que se acaba la jornada normal del Madrid y empiezan un par de semanas de vacaciones. El otro día Ancelotti en la rueda de prensa lo dijo, que lo que más ganas tenía, más que decidirse por cuál iba a ser el portero titular, era por la semana de vacaciones. Se ve que está con ganas. Sí, supongo que será más de una semana. Sí, son más de 10 días. De partido a partido van 14 días, pero me imagino que entrenarán 3 días antes. Yo creo que 10-11 días pillan. Les va a sentar bien. No como el Barça, ¿no? Que viaja. El Barça viaja a Estados Unidos a jugar. Cada uno tiene su necesidad como en función de su situación económica, claro. A ellos no les queda otra que, como los niños estos, que yo me acuerdo de niño que iba por las puertas cantando aviancicos para sacar el aguinaldo, pues el Barça tiene que ir a cantar para sacar el aguinaldo. Pues sí. Pero se ha ido un poco lejos, de todas formas. A ver, no les queda otra que darle a la zambomba. Y apropiado. Es lo que tienen. Bueno, pues te iba a comentar, Aure, pues un tema jodido, porque es un tema que es que se vuelve a replicar, y además es que de una forma calcada, que es el acoso que comienza a recibir ya desde hace semanas Judd Bellingham. O sea, y que nos está recordando tanto a aquello que pasó con Vinicius. Y, bueno, ¿cómo lo ves? Porque voy a cifrarlo, vamos a ir especificando cada ámbito, pero para empezar, un acoso en el término del juego. El jugador le sigue cada vez más faltas y cada vez más agresivas. Sí, bueno, yo incluso estaba diciendo que los árbitros parecen que están en una especie de competencia por ver quién es el primero que expulsa a Bellingham. Se ve como algo inminente que en cualquier momento algún árbitro le va a expulsar. Lejos de proteger a sus activos más valiosos, que son los jugadores que están llamando la atención mundial, que son los que generan audiencias y que es lo que... Que no pido un trato de favor, pero sí al menos evitar que se estropee tus mejores activos. Pues estamos viendo lo que siempre hemos visto desde el Real Madrid, que es un ataque a las estrellas, a los que marcan la diferencia, para intentar desestabilizar, pero desde todos los ámbitos. No ya solo desde la amarrullería del rival, que es algo que uno puede esperar dentro del fútbol como sea, o desde el público, sino también desde lo habitual de la prensa y ya lo peor de las instituciones arbitrales. Alguien lo comentaba muy acertadamente en Twitter, que hemos visto ya un cambio que se hace no para proteger al jugador del rival de una posible lesión o de cansancio, sino para protegerle del árbitro, claramente en persecución, y entonces le tienes que cambiar para evitar que continúe la persecución. Es algo absolutamente lamentable. Muy bien visto, y es así. El otro día lo cambiaron para protegerle del árbitro, porque veían que el árbitro ya fue amenazante. Con el dedito le dijo tres veces, ten cuidado conmigo. Se volvió a girar, ten cuidado conmigo. Volvió a girarse, ten cuidado conmigo. O sea, es que ya es rollo acoso, móvil, y evidentemente se puede entender que los rivales aprieten más a Ayud, pero lo hacen y encrechendo porque los árbitros lo permiten. Y esto lo detectan rápido los jugadores. Cuando ven que dan y que aquí no pasa nada, pues ya es una tónica. Incluso los rivales que lo vean por la tele, ya sé, inconscientemente se lo apuntan. Él está recibiendo. Y bueno, te diría además un detalle muy feo. Ya no entradas por debajo, sino una de las cosas que te da cuenta de la mala baba que están empleando es que lo de que se acerquen y le peguen así en el hombro está siendo muy frecuente. Van a hacerle daño una zona que está lesionada. Y esto lo estamos viendo constantemente. ¿Cómo van? A pegarle el golpe por detrás así, medio provocación, medio golpe, medio... Bueno, en otro contexto, pues es un golpe de provocación. En este caso es para agredar una lesión que él tiene. No, claro, tú lo has dicho. Los jugadores notan cuando un jugador está en indefensión o hay permisividad arbitral. Igual que notan lo contrario. Toda la carrera de Lionel Messi ha sido así. Sabían que si alguien pasaba al lado y respiraba un poco más fuerte de lo común, le iban a sacar tarjeta y le iban a quitar de la circulación. Y con Bellingham, como con otros jugadores del Real Madrid, están notando exactamente lo contrario. A mí, yo... A ver, yo no me gustaría pensar en antideportividad, en ningún deportista, y menos pues en alguien que dentro de lo que cabe es cierta élite. Jugar en primera división española pues no está al alcance de todos los jugadores. Y entiendo que todos saben lo que le pasa en el hombro a Bellingham. Esta vez ha salido con un armazón más aparatoso. No sé si te has fijado. Se le veía ya la parte negra del cuello que está lo de atrás, lo de abajo. Es más aparatoso que lo llevaba al principio cuando llevaba así un vendaje más normal. Entonces es algo que lo notan y es algo... De nuevo, volvemos a la misma causa de siempre, que es... Aquí los que tienen la llave de decidir cómo se trata un jugador, cómo funciona de fluido el juego o cómo marcha un partido, son los árbitros. Es que es así. Tú puedes... Puedes decir ya los jugadores han colaborado más o menos o han sido más pícaros o menos pícaros o más marrulleros o menos marrulleros y no han colaborado al espectáculo, están más leñeros. Pero el que controla esto es el árbitro. Si el árbitro pone freno el jugador sabe cuándo dice aquí me he pasado y no puedo llegar, tantean al árbitro. Esto es lo que yo siempre decía de la primera falta de... También lo hizo el Madrid en su época de las remontadas, era una de las cosas que comentaban de vamos ahí a la primera falta... Pero el Barcelona lo hace mucho para ver si está bizcochable el árbitro. Y el Villarreal lo hizo en algunas cortando contragolpes del Madrid. Incluso se dieron cuenta los propios comentaristas de ESPN, que estaba Kike Wolf, entre otros, y lo dijeron. Dice, pero esto debería ser falta porque están cortando el contragolpe. Y no fue... No sé, debería ser amarilla porque están cortando el contragolpe. Estas faltitas estratégicas, las que siempre hacía Busquets y que no iban sancionadas. Pues este tipo de tanteos lo han estado haciendo. Y luego pues ya lo de los desmanes y las chulerías. Es que ya no es solo que se te vaya de control o que no estés manejando el tempo del partido como árbitro para contribuir al espectáculo. Es que ya quieres una especie de protagonismo raro. No acabo de entender con la que está cayendo, porque la que está cayendo, pues que sigan con este tipo de actitudes. Yo por un lado percibo en muchos árbitros pues ese acoso por la permisividad y por la chulería como dices tú en algunos. También detecto miedo porque, claro, en Melengan se dan dos circunstancias. Todo se está repitiendo como lo de Vinicius casi calcado. Pero hay dos circunstancias que son distintas. No sé si dos o tres. Una, que el jugador es un tiarrón, no es Vinicius, es un tiarrón de casi un metro noventa y unas espaldas así. Si un rival te da, el rival sabe que va a recibir el mismo golpe. Y le da igual que sea Fali, que sea se la va a devolver. Eso para empezar ya no es lo mismo. Quierta por el brasileño más bajito, se encuentran con un tío que físicamente, incluso de carácter, no permite eso. Es que él no lo permite. No lo permite ni al rival ni se lo permite al árbitro, como vimos ayer. Eso por un lado. Ya una respuesta diferente, muy diferente por parte del inglés. Pero luego, lo otro es que es inglés. Yo creo que eso hace mucho. Ojo, que los árbitros saben, o sea, ya no es que sea inglés, es que Belingán se ha convertido en tres meses en una marca mundial, en una estrella mundial. No es, podemos decir perfectamente que Belingán ha superado Vinicius como marca. O sea, ya lo supera. globalmente. Es algo que ya está, pues la gente está obsesionada con él fuera de España. En Inglaterra están como locos. Vimos ese artículo del Times que decía un editorial diciendo que se estaban enfadando por cómo estaba recibiendo faltas Vinicius. Que ojito, que qué pasaba, que esto era la estrella de la selección inglesa. Que por qué no se le protegía. Entonces, yo entiendo también al árbitro que el árbitro le da cierto vértigo cuando ve que uy, expulsarlo ya es otra cosa. Ojo que ya no se pueda pasar el hate que voy a recibir aquí en España. Es que voy a salir en todas las televisiones del mundo. Sí, bueno, a ver, es que yo hice hace unos meses un vídeo que se llamaba King Jude, el rey Jude, sobre todo lo que está moviendo y me puse a hacer un Google Search de Trendings y se nota claramente, hice la comparativa con Kylian Mbappé y se nota claramente cómo uno después del verano iba bajando y el otro va subiendo, va subiendo y ya hay un momento en que los Search, las búsquedas de Bellingham superan a las de Mbappé que yo creo y lo decía en el vídeo que creo que eso le debe tener a Kylian bastante molesto sabiendo cómo él entiende todo esto de manejar su imagen y la importancia que le da a su marca personal ver que de repente un competidor inesperado porque todo el mundo esperaba que esta iba a ser la era de Kylian Mbappé con Haaland y nadie esperaba que entrase un tercero en discordia entró a la llamar llamó a la puerta a Vinicius con grandes actuaciones pero no le veían ahí compitiendo por el trono mundial y ahora hay un tío que no solo compite con el trono mundial ha habido hace poco una encuesta no sé exactamente de qué empresa o de qué encuestadora y ponen a Bellingham como el gran favorito para el Balón de Oro del año que viene segunda posición para Kylian Mbappé o sea con un porcentaje de diferencia ya bastante interesante ya te digo que yo lo vi cuando hice la investigación para ese vídeo entonces claro el árbitro que ve eso tiene que sentir una presión que ya no son solo los ojos de España sino que son los ojos del mundo y es normal además es que es así o sea este tipo de jugadores son los activos del fútbol son los que te dan el espectáculo y no hay muchos en el mundo yo estoy cansado de decirlo no hay en el mundo tantos jugadores élite como para hacer algo más allá de una liga de 20 equipos no puedes conseguir temas con los top 4 5 con los top 5 del mundo y luego ya hay un escalón demasiado amplio y encima si tienes a estos están muy muy por encima entonces los árbitros tienen que tener personalidad sí pero una cosa es tener personalidad y otra cosa es afán de protagonismo o cualquier historia yo no sé por qué se ha perdido la idea aquella de que el árbitro que pasa desapercibido es el buen árbitro ahora el árbitro tiene que notarse de alguna manera con aspavientos yendo a por la figura controlando la situación son demasiado histriónicos no sé por qué se han convertido en estos figurines raros y no adquieren un papel más de perfil bajo igual han sentido que tienen poder también igual han sentido de algún modo por algún intercambio que tienen poder que lo que ellos hacen tiene un valor muy importante vale en todos los órdenes igual pero te iba a preguntar hasta qué punto lo que está pasando con Bellingham por ejemplo es una venganza una venganza un acto de 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 rencor al menos no digo de todos pero sí un buen porcentaje de árbitros con esos vídeos de Real Madrid esos vídeos que 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 en Madrid me parece muy bien que jamás los publique yo estoy a favor pero no crees que pueda haber algo de eso de de devolvérsela al al club yo había leído no sé si a ti mismo que que las designaciones eran un poco sospechosas no de oye te ponen contra el Betis el árbitro que justo contra el Betis el año pasado en el último partido tuvimos problemas y no pitota el penalti o no hizo no sé qué o sea como que lo hacen con dedicatoria como que no hubiera más árbitros que pudieran hacer eso para evítate problemas que la gente no le venga a la memoria algo que sucedió en el pasado y no parecen tenerlo en cuenta o a lo mejor sí para lo contrario para decir no quieres caldo tómate de estatus que has hecho un vídeo de este pues este tres partidos seguidos te lo voy a poner o cosas similares a ese nivel a ese nivel pueden llegar sí sí creo que que el CTA en sí no sé si luego ya el arbitraje pero el CTA el de decir ah criticas a este a este le voy a le voy a dar grandes cosas eh sí puede sí puede estar pasando ¿no? que traten de compensar pues eso por apoyo a a a a a los a los que están señalados de alguna manera pero es que también a ver igual nos lo hacían sin señalarlos así que esta no 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 es la historia de no no hagas esto porque porque te van a hacer represalias las represalias las van a tener si no lo haces encima van a decir este es un tío más débil aún mejor no pongas la cara para para que te den otra bofetada al menos el derecho al pataleo y yo creo creo que lo vi en alguno de tus vídeos que lo conversabas con con alguien que que encima lo estamos haciendo en un nivel muy perfil bajo para la para nuestra parroquia creo que era con con Pepe lo conversabas eh no lo estamos difundiendo a través de las redes sociales que es cuando más repercusión viene como el como el vídeo de contestación a la porta tuvo decenas de millones de reproducciones enseguida estos no estos los estamos poniendo en Real Madrid Televisión que ni siquiera tiene redes sociales que somos cuatro gatos lo que luego lo estamos tratando de difundir después ¿no? y aquí también hay que ver eh que estamos concentrándonos en los árbitros no sé si luego vas a querer y hacerse otro plano también el plano de la prensa la prensa son colaboradores imprescindibles para todo este rollo en cuanto a los árbitros para acabar yo es que creo que esos vídeos de Real Madrid no tienen tanto un sentido como decirte como de ataque a los árbitros para hacerles daño o para denunciar una situación yo creo que es más un mensaje un mensaje es en clave porque al final ¿qué vas a conseguir? que el árbitro se reprima porque le pongas un vídeo o que le estás coaccionando yo creo que no yo creo que no se halla sentido es más un mensaje en el sentido de sabemos quienes sois y qué hacéis y vamos a por vosotros yo creo que ya va tumba abierta antes era un vídeo ocasional ahora ya van a saco yo creo que se ha dado cuenta que el relato se extendió porque nunca hubo réplica y siempre fue bajo y esto ¿qué es lo que han visto? pues que al final hubo 17 años de pagos al vicepresidente y de esconder todo debajo de las alfombras toda la porquería ¿por qué? porque nunca hubo réplica si hubiera habido este tipo de vídeos la gente empezaría a sospechar más porque éramos los cuatro que escuchábamos a Maqueto y a Juanpa y a todos estos que nos iban avisando de esto es una anomalía ya lo detectábamos pero luego ellos nos lo pusieron en números pero el gran público no tenía nada porque no había nadie que respondiera o replicase el relato oficial estuve viendo la previa haciendo tiempo bueno, haciendo cosas pero tenía Real Madrid Televisión de fondo el otro día contra el Villarreal la previa y era media hora 40 minutos pues estuvieron prácticamente todo el rato hablando del trato de los árbitros a Real Madrid la previa al partido los tres comentaristas iban solo era monotema por eso te digo que yo creo que es que Real Madrid tiene la bueno, no la percepción la convicción de que más allá de que ahora se pague o no se pague de que ahora haya un sistema corrupto o no de que hay un sistema de que hay un sistema arbitral que bueno que va con digamos con influencias ascendencias y presiones hacia los árbitros para que piten de un modo u otro y que eso no es que pase ahora que eso pasa ahora están convencidos de que pasa ahora y pasa desde hace 30 años durante el tiempo ha ido evolucionando unas veces ya hemos visto que era un sistema ya casi de retribución que se funcionaba como un sistema bueno una sociedad de servicios ¿no? pero ahora igual no es eso no lo sé no lo sé no lo sé pero creo que Real Madrid está convencido de que ese sistema de de ascendencia de influencia y y digamos totalmente consciente todavía pervive y que ponen los vídeos para para llamar la atención es un está pasando esto aquí está pasando esto y como en la prensa siempre tiende a todos estos temas el de Negreira cualquier tema de corrupción a intentar dejar pasarlo que pase de largo que lo olvidaremos ya lo olvidará la gente ya se nos centraremos en lo que nosotros queramos en Madrid esto no se va a olvidar vamos a estar aquí dando el coñazo hasta que esto se arregle y es la gran obsesión de Florentino por encima incluso de propia la propia resolución de Negreira que se acabe con ese sistema claro y es vamos es fundamental que haya contrarreplica al relato si no pues sin duda es que a ver quizá por omisión el club ha pecado de 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 señorío excesivo con este asunto yo recuerdo pues en en mi época que sueno a vuelo a cebolleta decía el Madrid nunca habla de los árbitros y se lo escuchaba a mi padre pero joder y tal el Madrid no habla de los árbitros tal y cual se equivocan pues se equivocan el señorío y no sé qué y no sé cuántos pero todo el resto si habla pero nosotros el señorío pero todo el mundo dice que el Pinalti de Guruceta y no sé qué va a tomar por saco pues nosotros no y ahora pues yo creo que hemos visto la consecuencia de que eso era contraproducente y como tú dices creo que también el Madrid está convencido de que este asunto es sistémico y probablemente tiene todavía rezagos si no es que permanencia es lo que yo he conversado también en varios foros que en realidad los que vinieron después del Villarato no vinieron a cambiar el Villarato ni a limpiar el Villarato vinieron a heredar el Villarato y a heredar el Negrirato ahora es nuestro turno vamos a poner a los nuestros pero con el mismo sistema no era no es ningún ánimo de mejorar o de limpiar las cloacas de la institución y eso tiene que acabarse y efectivamente pues tendremos que poner los puntos sobre las IES al menos de algo servirá como mínimo para que el madridismo esté un poquito más encaminado porque también esto generaba división en el propio madridismo que veía no ha dicho nada esto que te estás diciendo tú te lo estás inventando no sé nosotros en el fondo nos han beneficiado en muchas ocasiones y no es así o no ves la persecución a tal jugador no lo quieren ver ahora hay ese madridismo que aceptaba y no eran pocos no eran pocos que aceptaban que Vinicius era un provocador que Vinicius y decías pero bueno pero es que en el extranjero no lo hace en el extranjero no le veo cararse con ningún rival con ningún público con ningún árbitro ¿por qué? ¿por qué no pasa eso? ni con Brasil ni cuando jugamos Champions ni cuando jugamos Mundialitos ¿por qué? ¿por qué solo aquí? no, no es un provocador que no le ves como les dice le decían de todo no podía y saltaba ahora ahora esta gente está viendo lo de Bellingham y claro están en esa fase en la que están dudando como diciendo anda esto que le está pasando a este chico ¿por qué? pero ya se están cargando ya lo has dicho tú esa parte mediática ese aparato de prensa de empezar a convertirlo en aquello porque es que Vinicius hace tres años nadie le llamaba provocador fue un día que la prensa puso el foco fue primero la prensa no Vinicius fue primero la prensa es que baila ahora están con este que es un hace unas semanas los locutores de MediaPro aceptó el otro del Sabadell pues que es que este hombre que es provocador que por qué contestan los árbitros que está aquí con los rivales que está obsesionado porque le están diciendo porque le están pegando porque el árbitro le está provocando como ayer entonces ya pero ya vemos en los en los comentaristas ayer Morientes que bueno yo espero que Morientes esté ganando mucho dinero por lo que está haciendo yo al menos se lo deseo porque es que si no no lo comprendería no, sí es lamentable yo estaba viendo un clip hace poco que no lo había visto no sé si este Castaño es el de la Coppe o Carriño o Castaño sí, bueno pues estaban hablando de de esa jugada de la que tú has mencionado de cuidadito conmigo cuidadito conmigo y dice no, claro es que hay un tema que no le pitan una falta y entonces él se levanta porque ve que no le pitan la falta y protesta y arenga al público para presionar al árbitro con el tema entonces alguien de la tertulia le dice hombre para presionar al árbitro pero él dirá que es para para animar al público y tal no, no, no pero se nota claramente que es para presionar al árbitro y esto en el reglamento es amarilla utilizar al público para presionar al árbitro es amarilla y ya llevaba una debería haber sido expulsado digo estos tíos que no ven que pagar al vicepresidente es lo que es de repente intuyen que levantar los brazos de ánimo hacia el público es para joder al árbitro y no porque quieres que venga que el público me arengue para seguir atacando o lo que sea enseguida para unas cosas lo tienen todo clarísimo y para otras no intuyen nada aquí circulen circulen que aquí no pasa nada y eso sí me preocupa que vayan porque claro yo creo que lo comentaban ellos mismos es demasiado perfecto Bellingham yo el otro día me pedían en el directo que definiese con una palabra o con un término a Bellingham y dije bendecido porque es que es que parece si yo digo es una bendición para el fútbol todo el mundo sabe ahora mismo en el planeta fútbol a quien me refiero no tengo que decir el nombre si yo digo ese jugador es una bendición para el fútbol estoy seguro que nadie piensa que estoy diciendo nada de Mbappé ni de Haaland ni de Vinicius ni de Rodrigo ni de Camavinga aunque Camavinga podría ser otra bendición para el fútbol pero todo el mundo sabe a quien me refiero y esta gente dice este tío es demasiado perfecto no nos cuadra no nos cuadra que tenga todo el carisma toda la capacidad física toda la capacidad técnica todo ese tema hay que hay que hay que encontrarle peros y han iniciado la cacería empezaron antes pero ya le buscaron la vuelta cuando llegó con la tontería esa de que si celebraba así que provocación desde que empezó el fútbol haciendo así no empezó en Dormul desde su segundo gol no 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 en Birmingham yo hice también el análisis busqué encontré un vídeo de biografía y él en su debut oficial no marca sí sí marca pero no lo celebra así celebra como alocadamente y en otro el segundo partido que sale marca es su segundo gol y ahí le sale que se va a la grada y se queda así es algo que han hecho mucha gente también de lo de abrir los brazos pero pero sí no aquí yo recuerdo que empezaron que eso era una provocación en Bilbao cuando realmente lo había hecho hacia la grada de los que estaban los aficionados del Madrid bueno pero bueno ahora sí es que empezó en Bilbao y vamos a ver el locutor tiene que los de Bilbao se enfadaron que tiene cojones porque tiene cojones porque Muniain el último gol que le había marcado a la Real Sociedad lo había celebrado así en Anoeta o sea se había ido para la Real Sociedad y les había hecho así que mira además la rivalidad entre los dos equipos claro que vosotros que este vuestro capitán ha hecho lo mismo hace poco y ahora decís esto pero es que este el locutor tiene que saber que Bellingham lleva toda la vida marcando goles así en el Dortmund y cebrando así los goles en el Dortmund pues a qué viene sugerir que eso es una es que esto habría que ver si se puede hacer lo de los bailes de Vinicius que aquí Griezmann puede bailar pero el que no puede bailar Ronaldinho puede bailar Neymar puede bailar pero este no puede bailar es lo de los olés no podemos celebrar no podemos el público no puede nadie no puede decir olés es una provocación sí sí olés es que ahora estamos aquí riéndonos de los rivales pero esto qué es para eso la verdad es que nuestros amigos comunes de la galerna lo han dicho bien que cuántos son cuánto es el número de olés que se pueden a partir de cuál de cuántos olés es provocación a partir de cuánto puedes alegrarte de que tu equipo esté funcionando sí no es a ver como tú dices es varios frentes el rival intenta ver cómo provocar si ve que el árbitro está bizcochable la cosa continúa de ahí el público rival pues como le pasaba con Vinicius en Valencia o en cualquier lado se une a los ataques como tú dices la prensa a veces o inicia o en demasiadas ocasiones suele ser la incitadora del tema y toda la institucionalidad alrededor pues porque porque es esto recordemos que el degreirato no es tanto un tema de empujar o ensalzar al Barcelona como de destruir al Madrid porque es por eso funcionó porque ellos dijeron el Madrid colaron el discurso a todas las aficiones y a todos los rivales de todo lo malo es el Madrid y yo que soy lo opuesto el rival tradicionalmente opuesto tienes encarno el bien ese es el mal que es lo opuesto el bien como hicieron los comunistas con los nazis los nazis son el mal a nosotros que les hemos ganado en la guerra somos el bien ni de puta coña sois el mismo mal también disfrazado con otra careta pues esto es lo mismo ellos hicieron vamos a intentar atacar al Real Madrid y uniros a mí que yo soy el anti Madrid y les funcionó a nivel de federación y les funcionó a nivel de negreirato y de todo esto y todo el mundo hacía la vista gorda y decían bueno es mejor que el Barcelona suba para que el Madrid baje porque ese era el interés y ese pozo de antimadridismo continúa y se ensaña precisamente con el jugador que más destaca porque se fueron contra Vinicius y no si el que hubiera destacado hubiera sido Rodrigo si hubieran ido contra Rodrigo porque se iban contra Cristiano Cristiano pues este portugués HDPS todos los temas sexuales y cosas raras todas las aficiones todos los ataques se van contra esos y normalmente también con el hermetismo del club que no les permite digamos el conchabeo con la prensa pues aún más ¿no? aún más entonces no ya ni siquiera tienen protegidos o encima este vestuario han desaparecido todos estos temas alguien me decía ¿por qué no con esta lesión? ¿por qué no llamamos a Ramos y que vuelva? digo no, 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 no si una de las cosas que hemos logrado es el vestuario más limpio que recuerdo precisamente con la salida de Ramos que era el último que no digo que fuese con mala intención pero era uno de estos que se creía el dueño del camerino y que esa influencia no era tan positiva tú tienes no tienes que hacerte el dueño del camerino tienen que los otros mirarte con admiración y considerarte su líder y seguirte pero no tú por personalidad y hacerme aquí me voy a hacerme el gallito y a rebelarme contra el entrenador y cositas de estas como se las vimos en muchas ocasiones algunos de esos entonces es lo que ven hay armonía hay no sé qué ¿contra quién se van? contra el que destaca no se van a ir contra Lucas Vázquez ¿qué más les da que lo que haga Lucas Vázquez? bueno le afiaron hasta el beso al aficionado del Betis que estaba diciendo de barbaridades y le lanzó ese beso se ve se ve la imagen que está el tipo así y se ve lanzándole el beso pero es que fue muy inteligente cuando no solo le lanzó el beso sino luego le dijo para ti no es para la grada es para ti que me has insultado y aún hemos visto periodistas diciendo es que no tiene derecho a replicar al público no al público no a un becerro a un cabestro que estaba diciéndole barbaridades pero es que no puede vas a defender al cabestro por decirle eso y otro y vas a a castigar o a denunciar al que tira el beso y decirle tú tú eres el que que sobras aquí es defender lo indefendible hombre además que hemos visto en la historia del fútbol futbolistas que han reaccionado sin beso mira Cantona como se fue contra uno del público que me miró eso no está bien es una agresión eso no está bien pero vamos pero sí que es cierto que por ejemplo yo no he visto a este chico Vinicius sí que a veces ha hecho así que se puede entender como un acto de legítima defensa después de que le han dicho que se muera negro negro de mierda y mil cosas pues el chico hace así es que está provocando porque saca el escudo del Madrid hostia que agravio que insulto que saca su escudo y lo saca así y hace así pero a este chico no le hemos visto hacer eso a este chico no le hemos visto sí lanzar un beso a alguien que que hacía eso y sin embargo ya digo están intentando ya pues pintarlo o dibujarlo como un provocador como una persona que pues que tiene y no en un medio en varios medios mediaprox absolutamente evidentemente no solo controlan el bar controlan el bar y el relato y y están ya muy focalizados en eso ni intentar que este chico pues pase por lo que no es no yo sabes cuando fue la primera vez que vi algo que que buscaron fue intentando tergiversar un artículo de Bild donde decían que los los compañeros del Dortmund le tenían estaban hasta los cojones de Bellingham que era un que buscaba el foco que era no sé qué que daba saludar al público después que de qué iba este tío y no sé qué y había sido con un tío que luego era como muy amigo o sea que decían unas cosas que no tenían ningún sentido pero enseguida se hicieron eco y lo lo inflaron lo sacaron fuera de del tiesto y a partir de ahí yo creo que vieron que vamos a intentar destruir esto es demasiado bonito para ser verdad y yo creo que tienen una especie de inquina a la belleza no soportan las cosas demasiado bellas es como como cuando Salieri y Mozart no sé si te acuerdas de aquella película Amadeus que decían no puede ser tan perfecto por qué por qué le sale todo tan bien y terminas por qué hay un pecado grave en la sociedad española que es el de la envidia que es el tradicional de nuestro mundo y creo que no soportan el éxito no soportan el que todo sea tan perfecto es que de verdad es que no puedes ni reprocharle porque fíjate que incluso acuérdate cuando precisamente ahora hablando de Vinicius cuando Vinicius se quiso provocar alguna cosa el propio Bellingham le dijo con una sonrisa te acuerdas que le le calmó y le hizo otra historia y mira se han ido ahora a por el ah tú has intentado calmar a Vinicius no lo has dejado que explote para que nosotros vayamos pues vas a sentir lo que ha sentido él para ver si te calmas tú y de momento los está toreando bien ha tenido muchos choques y los ha gestionado muy bien es inteligentísimo o sea si le pegan el toque este que te decía no no desde Bilbao yo creo con el propio Muniain no fue una que en Bilbao que le dijo pero de qué vas hombre que me estás contando no sé qué jugador también del Celta le vino aquí a vacilar y le dijo tranquilo relax relax a mí no tú relájate es muy inteligente pero él busca por ejemplo si le han pegado un toque la va a devolver pero ya intenta que no sea la jugada que está la cámara enfocándole él se espera que el balón esté en la otra punta del campo para ir al otro jugador y bomba y le mete ya sabe cuándo hacerlo un jugador de Getafe le debe de hacer una barbaridad en el partido último que jugaron en Bernabéu y él le dijo luego no me lo dices y además es que es muy inglés este te reta duelo y va allí con la pistola con el sable y efectivamente el tío se espera que saliera todo el mundo y no sé si lo viste se habían quedado los jugadores de Getafe y se fue para él y lo pararon los compañeros de Getafe porque se fue para él y dijo venga va luego nos vemos es que lo cumplió y se fue para él y le dijo venga ven para acá y se lo llevó Chendo al final ya se habían ido todos del Madrid pero es una persona que es muy noble es un tío muy como dices tú es que parece perfecto y fíjate si es perfecto que después de todas las hostias que le meten ayer pegándole por todos lados diciendo de todo o el día de Betis será la paradoja de ver esas imágenes que te recuerdan a las escenas esas que tantas veces hemos visto con Messi o con Cristiano que decía Cristiano estos que me dicen hijoputa son los primeros que luego me vienen a pedir la camiseta efectivamente ayer vimos a los jugadores de Villarreal y no dijo se le daba parejo parejo venía corriendo hay parejo que estaba aquí cizañero y guerrillero durante el partido ya hay mi camiseta de Bellingham el otro día el vestuario del Betis se la pidieron 5 o 6 y apareció con un puñado de camisetas a repartirlas por el vestuario y se quedó con ellos un rato por más que le encimen parece que genera devoción a los propios rivales sí no hombre pero es que es normal y entre los futbolistas son más mitomanos que nadie yo el otro día veía esta tertulia que tienen en Inglaterra con Thierry Henry el Gallagher y esto que decían le preguntaba la chica que modera cuál es el t-shirt swap que más te enorgullece y los dos dijeron del Madrid el del Gallagher se dijo McManaman cuando me enfrenté con el con el Liverpool y Thierry Henry no sé si dijo Zidane o algo así también otra otra pasada y los dos eran del tema del Madrid estaban flipando hay otro hay otro respeto y la gente sabe o sea y entramos dentro de esos códigos que yo creo que todavía la mayor parte de los futbolistas tienen que lo que sucede dentro del césped se queda y se debe quedar en el césped y que o sea que luego pues ya puede pasar lo que pueda pasar pero también tienes eso que Bellingham es inglés y en Inglaterra el respeto por el fútbol es otra cosa no puedes faltarle el respeto al deporte con cosas que están fuera de lugar yo me acuerdo fui lo típico los típicos tres o cuatro veranos a Inglaterra aprender inglés y pues en aquella época jugaba bastante al fútbol y jugábamos allí contra ingleses y tal y yo notaba diferencia de cómo jugaba en España en el cole a jugar contra muchachos ingleses era otro tipo de nobleza entraban con mucha rudeza pero con un respeto tremendo nada y son muy poco falsetes no tienen esa pillería latina mediterránea de fingir mucho respeto por la autoridad arbitral entonces yo supongo que a Bellingham le debe chocar ver arbitrajes que son una falta de respeto para el fútbol bueno pues nada Aure que esperemos que todo esto cambie pero me tengo que no que persistirá este acoso a Judith Bellingham y Crescendo pero bueno lo que sí confío es que él no le va a afectar eso sí que lo creo y que muchas gracias y bueno felices fiestas antes de he grabado esta mañana te pregunto al invitado ¿corresponde al 18 de diciembre ya decir feliz año nuevo o todavía no no porque te voy a ver o no nos vamos a ver normalmente después de de navidad se dice lo de feliz año nuevo de momento felices fiestas o feliz navidad o lo que sea yo también te deseo que pases muy yo no sé cuándo es la verdad el domingo es noche buena el domingo es noche buena ahí lo celebras sí 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 aquí es lo que más se celebra no hay es el intercambio de regalos no es en reyes ni nada esto es es aquí en noche buena pues bueno feliz navidad igualmente javi que te viene y te colme de bendiciones estas fechas con igualmente con toda tu familia y también muy feliz navidad a toda tu audiencia que que sois los mejores también y y encantadísimo y vamos a ver como como encaramos el nuevo año que que promete traer emociones nuevas también sí 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 tiene buena pinta bueno vale he dicho hasta luego otro otro hay un jugador que como visitante en el Bernabéu marcó un gol y no tuvo otra ocurrencia que quitarse la camiseta y plantársela en los morlos al público lejos de ser criticado fue aplaudido y aquella imagen ha pasado a la posteridad como un icono de algo positivo eso es el tinglao eso es el tinglao